¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de MGTV, a su podcast estándar. Hoy traigo un invitado, este, con el que voy a cotorrear, pues, más acá como de raza, ¿no? Más acá como de compas. Ya tenemos varios años de conocernos, pero nunca, siento que nunca nos habíamos sentado a platicar de lo que hoy vamos a hablar, güey. Bueno, en todo lo que íbamos platicando, no habíamos platicado de lo que ahorita se va a tocar. Mi carnal Panza, ¿cómo estás, güey? Bien, carnal, todo chidote. Todo chido. Gracias por la invitación, me da, bueno, saludos a la banda que nos está viendo. Me da mucho gusto verte aquí ya con tu propio equipo, güey, en tu propio set. La neta, me llena de alegría, perro. Gracias a ti, güey, por aceptar la invitación porque eres alguien ocupado. Tu, una carrera que va en ascenso, güey, que me da un chingo de gusto. Obvio. Gracias a la producción, este, a la producción que también nos ayuda un chingo. Este, ¿cómo andas, güey? ¿Cómo andas de proyectos? ¿Cómo andas de jale? Este, ando bien. La neta, ando bien, gracias a Dios. Hace poquito tuve un accidente, pero, pues, ando de pie, gracias a Dios. La neta, ando bien agradecido con Dios. Tú me conoces por ese lado, güey. Y o la banda de las entrevistas, sabes que ya saben que yo soy muy, muy pegado a Dios, güey. Yo conozco a Cris de, pues, del grupo de la iglesia, estábamos juntos. De un grupo de la iglesia. En la parroquia, en San Jorge, en Las Arboledas. Aparte de todo, San Nicolás. Este, ando bien, güey. Ahorita traigo varios proyectos. Traigo uno que el chile me lo quiero sacar, pero no puedo, güey. Acabo de firmar un contrato. Ok, ok. Así que ni me pregunte. Una probadita, güey, una probadita. Este, una rolita mía, este, va a salir en una serie. Así de huevos. En una serie. Sí, pero ya. Ya, ya. Ya no me preguntes. Ya, ya, ya. Y ya, ya está ahí. Oye, güey, acabas de mencionar algo bien chingón. Somos dos personas que sí nos conocimos en la iglesia, güey. No habías quedado en la iglesia. De hecho, tienes un video, ¿no? Grabado en esa parroquia. Sí, carnal. Ese video se lo dediqué a mi amigo Jaciel, que en paz descanse, güey. Sufrió, fue una víctima del suicidio. Este, y ahí, de hecho, le hablé al padre Borre, güey. El párroco, entonces, ahí en esa parroquia, le pedí permiso y la chingada y así. Y me dijo que sí, güey, que no haya pedo, nomás que él me enseñó a que no debo de cantar en las parroquias. Me explico. O sea, me dice, sea el género que sea, güey, creo que no está bien. Digo, al menos que sea una canción. Sí, o un canto. Ajá, un canto. Ajá. Este, una plegaria acá. Este, creo que no es correcto el cantar adentro de la iglesia, ¿me explico? Claro. Y ya, pues grabé unas tomas ahí y chido. Esa rola tiene algo que ver con, no sé si recuerde. Es que no me acuerdo bien de tu video. Yo, la verdad, yo la que sí considero que la escucho 24-7 es hija del diablo. Para mí esa rola es, o sea, no sé. De las primeras. Es de las primeras, pero, no sé, güey. Le das un plus con la letra y un plus con la chava. Ok. Que hicieron un equipo muy cabrón, güey. Sí. Muy fuerte. Sí, carito, que le mando un saludo. Este, la hija del diablo es una persona que yo conozco desde la primaria, güey. Digo, la chava que canta. Sí, la hija del diablo no vale ver. Este, pero sí, esa chava, entonces creo que se dio muy buen, muy buen el deal en ese proyecto. Ajá. La conoces desde, es que desde muy morrillos, pero la letra cómo funciona, güey. Porque, digo, estás de acuerdo que son dos personas. Digo, yo nunca he experimentado ese pedo. Este, para la gente que no sepa, pues yo también canto y ese pedo. Pero, no me he puesto a escribir con otra persona, güey. Nunca he visto cómo surgen ese tipo de ideas así de que, ah, bueno, me voy a juntar ahora contigo. Y tú haces esta parte, pero aquí está la pista. Ya. O cómo está este rollo. A mí me gusta mucho componer, Cris. Entonces, si tú ahorita sacas la guitarra, güey, me cantas un pedacito, un ejemplo, güey. Yo con tu voz me puedo imaginar algo que se adapte para tu voz. Claro. ¿Me explico? Entonces, para mí se me facilita, güey, el componerte algo para que tú lo puedas cantar, ¿sí? Pero yo sé que eso yo no lo puedo cantar. Porque lo estoy haciendo con tu voz, con tu melodía, vaya. Claro. O sea, te consideras, hay muchos que me dicen, no, yo no puedo componer. O sea, por ejemplo, un músico, yo no puedo componer para alguien más. Hay varios músicos que son así, ¿no? No, yo sí. Hay otros, por ejemplo, un comediante que dice, no, yo no le puedo escribir un monólogo a alguien. O hay escritores que dicen, yo escribo monólogos para alguien más, yo no los hago. En este caso, pues, te consideras así, ¿no? Sí, yo creo que sí, me gusta. Entonces, sí me gustaría en un futuro, güey, componer para alguien más. Para alguien más. Güey, vi que... Ya no sea solo en el rap. Sí, vi que sacaste, si estoy bien, es un disco, ¿verdad, güey? Ajá. Sacaste un disco y ahí viene una colaboración con W Corona. Viene con W Corona, con Skills García, el pelón que canta con DJ Cobre. Porque lo vi que... Este, no, también pegó a mi canal. Y con Seor. Yo digo... Son tres colaboraciones. Este, yo he visto... La neta, no es por presumir ni mucho menos, pero yo he visto el crecimiento, güey, que has tenido, güey. Ok, gracias. Porque, pues, bueno, te conozco. Estábamos muy borridos, güey. Hay una amistad de por medio. Sí, y aparte estábamos muy borridos, güey, cuando empezaste todo este rollo. Ajá. Y que ahorita quiero hablar también de algo bien chingón que te pasó, que fue ganar el concurso. Creo que es a nivel nacional. Sí, mon. Sí, a nivel nacional. Entonces, fue algo que, no sé, güey, cuando lo vi, dije, no, mames, qué chingón con este güey que está creciendo. Y que, pues, es un concurso, güey. No dejes de ser un concurso a nivel nacional. Con su premio, con su reconocimiento. Es competencia, el chile. Es una competencia. Sí, mon. Este, y cuando veo, pues, hablando del disco, cuando veo lo de W Corona, digo, no, mames, que estás trabajando. Yo lo considero así, güey, no sé tú, pero ya estás trabajando con una inminencia en el hip hop de Monterrey. Sí, carnal, sí, 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 sí. Yo tengo una amistad con Wichi, con W Corona, pero él sabe que yo sigo siendo su fan, güey. O sea, casi, a veces hasta lo tupo en Instagram de puro jueguito, güey, que le ando contestando sus historias. Porque yo no dejo de ser un fan de su material, güey, sacas. Creo que mi disco favorito, güey, de todo el hip hop, de todo el rap, güey, ya sea de España, de América Latina o de México nada más, güey. Es el de Así Soy Yo, güey, que tiene con Millonario, güey. Es de mis discos favoritos, güey, que hay. Y W Corona no mames, güey, el que yo conocerlo. Y el que él me haya invitado primero a mí a colaborar con él, güey. Yo tenía 18 años, güey. Yo dije, puta, güey, o sea, Simón, va. O sea, no te voy a decir que no, güey. Sí, obviamente no, güey. Entonces sí estoy muy agradecido con él. Y yo lo veo como un padrino de panza, güey. Que fue de las primeras personas grandes, porque no deja de ser un grande, que me dio la oportunidad de que vente, güey, cállate, va. ¿Cómo es trabajar, güey, con alguien así, güey? O sea, ¿cómo es trabajar? Me refiero en el aspecto de que, güey, yo era fan tuyo y ahora tengo al lado, güey. O sea, ¿cómo es experimentar este pedo, güey? Es comportarte, güey. Es comportarte, este, evitarte comentarios, güey, de, de, de niño, güey. ¿Sacas? Porque, pues, de que, pues, pues, güey, no sé. Te estoy abriendo las puertas, cálate, pero no abuses, va. Claro. O simplemente no chapulines con los contactos. Es como que yo te estoy dando la oportunidad a ti, Christopher. No a tu equipo de producción. ¿Me explico? Claro. Entonces, sí, sí ser como y respetar el mando, ¿no? Sí, respetar como la jerarquía al final. Sí, en ese caso, W. Corona me está invitando a mí, güey. ¿Sacas? Entonces, yo tengo que respetar lo que W. Corona me diga a mí, ya sea bien o mal. ¿Me explico? Porque, al final de cuentas, él me está abriendo las puertas de su mundo, güey. Sí, pues, al final, como te digo, yo sí lo considero, güey, que es una inminencia. Pero, digo, juntarte con un máster, güey. Y luego, yo sí te considero un máster, güey, en este pedo, porque... Gracias. Yo considero, o sea, yo, por contarles una anécdota, estoy un chingo. Y no se me olvida una, donde este vato estábamos en... Estábamos en mi casa, güey, aquí en San Ico. ¿Nos contamos una vez? ¿En tu cantón? Sí. Y hicimos una carnita asada, sí. Sí, sí, sí. Con ladrillos de la chineada. Sí, hicimos una carnita, una carne asada. Es que, literal, era una... ¿Cómo se llama? Una parrillita y dos ladrillos. Dos ladrillos y abajo el carbón y, por ejemplo, la carnita. Todos alrededor. Bien humildes. Y estaba Jorge Amaya, que le mandamos un saludo. Y varios compas, el Saw y Kike, le mandamos un saludo. Y de repente, Amaya saca la lira y empieza a tocar. Y tú le dices, no, tóquete algo, güey. Lo que tú quieras. Y empieza a tocar y tú empiezas a rapear, güey. Y digo, no, a ver, güey. Es un momento que yo me sigue me creclaba, güey. Y fue cuando yo dije, güey, este vato está muy cabrón. Ya. En su rama, güey. Porque es una disciplina al final, güey. Sí, carnal. Fíjate que sí estoy muy concentrado en ese aspecto. En el de cero vicios, güey. Este, drogas. Este, hasta el alcohol, güey. En su momento, pues, la edad de la prepa, güey. O la facultad. Yo creo que todos tenemos nuestra rachita, güey. Digo, no todos, güey. Pero de estar pisteando, güey. Y probar la motita y esto y el otro. Pues date, güey. Sacas. Pero al menos a mí en lo personal. No me fui por ese lado, gracias a Dios, güey. Y sí es como que estoy más mentalizado en hacer música nada más. ¿Y si consideras que ese mundo es el que tienes tú enfrente de tuya, güey? ¿Cómo? O sea, por ejemplo. ¿Estoy radiado de ese mundo? Sí. Ah, sí, güey. Todos los días, carnal. Sí. ¿Y es tentador o no? Para mí no. Para ti no. Para mí no. No, pero conozco amigos que no mames, güey. Parecen putas, güey. O sea, caen súper fáciles, güey. Y chale, güey. Sí. Sí. A veces, digo, no quiero, obviamente, quemar a mis compas, güey. Pero a veces sí, pues, me da tristeza, carnal. El verlos, pues, tirados, güey. No sé. El verlos, pues, sí, valiendo cake. O sea, no. Sí, bueno. Y, pues, viéndote tú. O sea, yo te veo a ti tirado, güey. Y yo sé que yo estoy activo, güey. Ya tanto en redes, música, contenido. Y es como que, cabrón, tú también puedes, güey. Sí, también puedes. O sea, Simón. Sí. Pero, pues, por culpa de... De pendejada. De su vicio, ¿verdad? Sí, de pendejada. Porque, pues, no... Puede ser cualquier cosa, este... O sí, ese pedo. Digo, al final, al final, a la mayoría les ha pasado, ¿no? Que están en la música y de repente viene la fama, güey. Yo creo que ya estás experimentando este pedo, güey. De fama. Estás experimentando este pedo de que ya hay fans. Este... Bueno, creo que ya los he experimentado desde antes, güey. Es que hay dos cosas, Cris, que... Una cosa es ser artista y otra cosa es ser famoso, güey. Entonces, ahorita ya muchos... Creo que ahorita en mi generación hay más famosos que artistas, güey. Artistas, totalmente, sí, güey. De acuerdo. Total. Este... Diferencio mucho con ese aspecto en el que... Güey, yo no quiero ser famoso, yo quiero ser artista, güey. Sacas. Y me considero un artista, güey, sacas. Si alguien más me considera un famoso, gracias, carnal, sacas. Pero yo me quiero considerar un artista, sacas. Claro, si una vez lo escuché de Héctor Martínez, no sé si lo conozcas. No. Es director y productor. Mucho tiempo se le dio a este que lo decía. Se lo dijo a unos chavos de la academia. A una chava de la academia, pero específicamente. Que ahorita la chava está creciendo muy cabrón, que es Franceli. Le decía, o sea, Franceli, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser famosa o quieres ser artista? Ajá. ¿Cuál de las dos quieres ser, güey? Porque tú estás aquí por ser un artista, no por ser famosa. Claro, va a llegar fama porque te están viendo a nivel internacional. Pero, pues, al final, pues, hagas una cosa que no le gusta al público, ya se te perdió, güey. Si vas por el lado de la fama, si vas por el lado de la artisteada, muchas puertas se van a abrir. Y siempre va a haber trabajo. Cuando uno es artista y es artista de verdad, yo creo que hay trabajo por donde sea. No, y ahorita hay muchas redes sociales, güey, que al artista, güey, pues debe estar activo, güey. Si no te activas, güey, y no te mentalizas a que debes de estar activo en redes sociales. También. Hace poquito fue la despedida de Daddy Yankee, güey. Si no tengo mal el dato. Creo que le quedan varias otras giras, pero el vato ya dio a conocer su despedida como Daddy Yankee, o como acá. Y yo, da un mensaje, güey, que yo lo sentí como un regaño, güey. Sacas. Que dice el vato, no te aguites, no estés triste si no pegas, güey. Sí, porque nosotros, o sea, ahorita tú tienes un mundo de redes sociales con las que te puedes dar a conocer publicidad y su puta madre, güey. Este, y yo en ese entonces, güey, era un cassette o de boca en boca, que es la primera regla del marketing, sacas. Entonces, no te aguites si no estés triste, levántate y ponte a hacer contenido, güey. Y el día que te tengan que escuchar, te van a escuchar, güey. Entonces, yo eso lo tomé como un regaño para mí mismo, sacas. De que, pues, güey, pues sí, tengo que seguir haciendo contenido y el día que pegue, pues voy a pegar. Y si no, pues yo sigo haciendo música, güey. No, y la verdad, güey, digo, no es porque te den aquí, güey, tienes muy buenas rolas. Gracias. Yo no soy muy fan del hip hop, tengo que admitirlo, güey. Yo, así te lo digo, las personas que yo escucho de hip hop o rap, no sé cuál sea la diferencia, la verdad. En inglés, Eminem, a huevo. Sí, master. No sé si va pegado, pero Chris Brown también lo escucho. Ya hablando en español, Adán Cruz se me hace una pirinola. Adán Cruz, W Corona, MC Davos se me hacen de otro... Y ya. Y cuando escucho ciertas rolas de que no sean de ellos, son tuyas, güey, la verdad. A ti te gusta más el gente que haga contenido, ¿no? Por default. ¿Cómo? O sea, si tú ves que otro camarada de nosotros hace contenido de tal cosa, güey, ya no sea de rap o de X, pero que hace contenido, por decir, en mi lado, en mi aspecto, a mí me da gusto, güey, sacas. Porque yo lo veo como que está activo, ¿me explico? Sí, más o menos podría ser. Sí, por ejemplo, este... Sí, por ese lado sí, pero soy muy exigente en la música, güey. Ok. Soy muy, muy exigente, güey, en el tema de voces, en el tema de melodía. Y todo ese tipo de rollo, yo, por ejemplo, no escucho reggaetón, no tengo nada en contra del reggaetón, no nos critiquen por eso, yo no tengo nada en contra del reggaetón, simplemente no lo escucho. Pero si lo bailas. No. Tampoco. Tengo que andar muy pedo. Ok, ok. Tengo que andar muy pedo y como no tomo, pues está cabrón. Sí, mano. O sea, tengo que andar muy pedo para... Y bailo dos, tres canciones y con mi mejor amiga, güey, sacas. Y porque es nuestra rola, de que, ay, no mames, es nuestra rola, güey. Y te la digo ahorita, güey, una es otra vez de J Balvin, y la otra no me acuerdo cuál es, güey. Es bobo también de J Balvin. Y ya, güey. O sea... Que pedía la mejor amiga. Este, yo no, no escucho más, güey. Pero, por ejemplo, ayer, güey, ayer me lo... De todo lo... De, no sé, desde que me desperté hasta que me dormí, Escuché como tres veces Higa del Diablo. Ok. ¿Sí? De esas tres... Y escuché otras tres veces una rola de bruces. Ok. O sea, a eso me refiero. Cuando traigo las rolas pegadas en la cabeza, güey, estoy así. Sí, las estás. Y creo que... Sí. Y creo que a todos nos pasa, güey, que tenemos esa rechita con una rola, güey. ¿Te pasa con tus rolas, güey? Sí. Pero también ya un punto en el que ya esta rolita como que ya... ¿Cuál rolera que dices, güey? Que, por ejemplo, te he visto en eventos y he visto que... Has ido a eventos. Ajá. ¿Ahorita ya no estás activo en eventos? Pues ahorita por la pandemia, güey. Pero... Pues si me invitan, sí. Pero no, ahora que se vino la pandemia, güey, pues... Muchos eventos se apagaron, güey. Pero sí estuve yendo a varios eventos. Pero, pues, carnal, iba muy poquita gente, güey. O iba muy poquita gente. Digo, no sé, Cristiano Dalva como para llenar... Este... Aunque haya pandemia, sacas. Pero, pues sí, como quieras, estuvimos activos este año y el año pasado, güey. Pero, así. Sí, este... Sí, te digo, o sea, por ejemplo... Hay gente que ahorita con los eventos, güey... Pues los están retomando, güey. Pero yo siento que no... Lo vi porque hace poco iba a comprar unos boletos para un evento, güey. Y teníamos que juntar seis personas, güey. Para un solo lugar. Y era como... Ya. No, güey. O sea... Fíjate, ahora que se vino la pandemia, Cris... Mucha banda se agüitó, güey. Va. Yo hay gente que está a mi mismo nivel. ¿Me explico? Sí. O sea, de la escena aquí en Monterrey, de los de mi edad y... De mis propios números que yo me puedo comparar, sacas. Sí, claro. Este... O que... Bueno, que se asimilen para no comparar. Mucha banda se agüitó, güey. Al contrario, yo dije, güey... Falleció... Falleció Finner, güey. Mi primer productor se suicidó. Y dije, güey... ¿Qué estoy haciendo, güey? Entonces me activé, carnal, sacas. Entonces, para mí la pandemia, güey... Fue un proceso de trabajo personal, güey... Con mi productor, Ari, güey... En el que dije, güey... Voy a trabajar un disco, sacas. O sea, ahorita no hay nada, güey... Como para estar llorando... Porque no hay eventos y la chingada. Entonces, ahorita... Pues es momento de crear, güey, sacas. Entonces, me puse a crear música, güey... Dije, voy a sacar un disco... Que fue el de Sanico, güey... Ahorita el alcalde, güey... Mete Instagram al alcalde de San Nicolás... De este carrillo... Y tiene la rola de Sanico, güey... En su Instagram, sacas. En sus historias, güey... Este, poniendo la vacuna... Entonces, yo dije, güey... Qué chingón, sacas. O sea... Entonces, yo no me puedo agüitar, güey... Por un tiempo en el que no hay eventos, güey... O sea, si ahorita el día de mañana... Yo no tengo un evento... Pues tengo tiempo para hacer otra cosa, güey... Para venir a un podcast, güey... Que, gracias a Dios... Me están invitando un chingo, güey... Este... ¿Por qué? No sé, güey... Este... Siento que ya estoy haciendo un poquito más de ruido, güey... Este... Pues, mira, me invitaste tú... Me invitó a Ale Valencia... Muerto... Brandon Mesa... Otros camaradas de Santa Catarina, güey... Y voy hasta allá, sacas... Es como que... Si me invitan desde el tío... Pues me lanzo también, me explico... Este... Los de Vegan Fashion... A lo mejor me invitan también... O sea... Entonces... Yo también tengo que... Que poner de mi tiempo, güey... Porque a mí también me ayuda, güey... Sí, yo no sé... Yo no sé a quién le pueda ayudar... Un mensaje que yo esté dando, güey... Ahorita, sacas... Porque, pues, muchos... Muchos lo hacen de que... Ah, no... Pues para tirar crema en Instagram... Y la chinga... Que también va a la mano... Obviamente... También va a la mano... Pero yo no sé si un morrito de 8 o 9 años, güey... Que fue a la edad que yo empecé a escribir, güey... Que tiene miedo... Como que lanzarse a ser rapero, güey... Que ahorita ya mucha bandita de esa edad... Como está ahorita... Las puertas abiertas del freestyler, güey... Que gracias a Dios... Es una escena que nos abrieron para el hip hop... Mucha banda morrilla, güey... Ahorita es como que ya sin miedo... Está freestyleando en su cuarto, güey... En el baño, en la regadera... Están escribiendo... Y ya es de morritos... Ahorita quieren ser raperos... Sacas... Que hace 2, 3 años, güey... No había, güey... Que yo dije... Ah, chinga, qué pedos... Este año y el año pasado... Pero eran los mismos, güey... No tienes que eran los mismos... Sí, sí, sí... Y... Pero por decir ahorita, güey... ¿Cuántos años tiene Trueno, güey? Que ya hasta el vato se despidió el freestyle... Sacas... Sí... O sea... O sea... Entonces yo digo... Qué chingón, güey... Que ahorita también el freestyle... Nos haya abierto esa puerta... Que ahorita los morritos... Pues... Si se quieran animar a ser raperos, güey... Sí, güey... Entonces yo no sé... Yo no sé ahorita quién... Ahorita me esté viendo, güey... Que diga, güey... Pues... Por decir... Yo se los comparto... Yo empecé a escribir desde los ocho años, güey... Sacas... Entonces... Anímense... O sea... No le tengan miedo, güey... A un instrumento, güey... Ahora que fui a México... Me bajé de cantar... Y les dije... No le tengan miedo a tocar un instrumento, güey... Sacas... Aún así sea el... ¿Cómo se dice? El... El pandero, güey... Yo toqué el pandero en la estudiantina... Este... Pero, güey... Sigue siendo un instrumento, sacas... Entonces... Hay algo que decían del miedo, ¿no? Este... Una vez lo escuchaba... Y llegó una... Es un tema cero, que verdad... Pero le decían de que no... Pues quiero ser mamá... Y todo este rollo... Pero tengo miedo todavía a ser mamá... Dice la persona que... A la que se lo está diciendo... Y quieres... Dice... Sí... Pero... Me da miedo... ¿Y cuál es el problema? Es que tengo miedo... ¿Cómo quito el miedo? Dicen... No puedes, güey... No puedes quitar el miedo... Tienes que experimentarlo... Sí... Es una etapa, güey... Es una etapa... Y todos... Y si... Para la gente que nos está viendo... Y se los confirmamos... Porque cada quien en su rama... Sabemos que el miedo va a existir... En todos lados... En todos lados... Porque así es el ser humano... Cortas y reciclos... Cortas y reciclos... Y luego se levanta... Vuelve a abrir otro... Y cuando abres un ciclo... Que no conoces... Te va a dar miedo... Eso es normal, güey... Y cuando abres ese ciclo... Que te da miedo... Te da miedo lo que no conoces... Te da miedo lo desconocido... Pero hay mucha gente que se detiene, güey... Se detiene para no experimentarlo... Pues si la primera vez... Que me subí a un escenario, güey... Fue a los 15 años... Este... El maestro de ceremonia... Era un profe de ahí... De la secundaria... El teacher Pepe... Y... Antes de subir yo fui el último... Y le dije... No, pues si... Tengo miedo, güey... Tengo nervios, güey... Y me dice... Si no sientes eso... Es porque no lo estás haciendo con amor, güey... Exacto... Sacas... Entonces... Que hueva, güey... Que el día de mañana... Te subas un escenario, güey... Por subirte, güey... Sacas... Entonces yo digo... Carnal... Disfrútalo, güey... Aprovechalo, güey... El... El tú tener un micrófono en mano, güey... Y el que alguien más te esté escuchando... Y le dedique tiempo... Para ir a verte, güey... Valóralo, güey... Sacas... Aparte que te está dedicando un tiempo a ir a verte... Y hay que decirlo como es, güey... En un futuro... Van a pagar un boleto... O si no, ya lo están pagando, güey... Pues si, ahorita la banda, güey... Oye, es que apenas tengo... 80 suscriptores... 100 suscriptores en YouTube... Güey... Júntalos aquí, güey... Es un puño, güey... Es un puño... Sacas... Es un puño de gente, güey... Pero tú ya estás acostumbrado... Al compararte con alguien grande, güey... Sacas... No te compares con alguien grande, güey... Compárate contigo mismo... Ayer tenía 79... Y hoy tengo 80... Tengo 80... Y mañana vas a tener 81, 82... Sacas... Y así te vas poquito a poquito, güey... Pero no quieras... No quieras ver el canal de J Balvin, güey... Por ponerlo de ejemplo otra vez... Que... O sea, para... Cuántos millones tiene, güey... Pero sé que tiene millones... Cuántos años tiene... Y que, güey... Pues... Empezó, güey... Sacas... ¿Qué fue lo que hizo? Empezaron, güey... Entonces... Y ya... No le tengan miedo al... Al escribir... O al componer... O al tocar un instrumento, ¿verdad? Ayer te acabas un tema... Interesante de los morridos, güey... O sea... Si te consideras... Tú tuviste influencias... Este... Como creo que todos... En cada quien en nuestra rama... Pero si consideras, güey... Que... Que ya morrillos... O te van a considerar como influencia, ¿tí? Pues... Estaría chido, güey... Estaría chido, ¿no? Estaría chido que... Estaría chido... Pues que el día de mañana se me acerque un morrillo y... O alguien de la edad... Y que me diga, güey... Yo empecé a escribir por... Por ti, güey... Por tu letra... Por lo que dijiste en una entrevista o nada... Sentiría muy bonito, güey... Estaría chingón... Ya ves que hay muchos artistas que dicen de que... No, güey... No seas como yo... O... Yo estoy en un chingo, güey... Ah, ok... Y es válido... Fíjate, yo en la primaria de Skills, güey... Skills García... Yo pensé que era como un... Wisin y Andel... Sacas... O sea... Vaya de Puerto Rico... Y así sacas Don Omar... O así... Yo no sabía que el vato vivía aquí en Monterrey, güey... Aquí en Escobedo... Me explico... Entonces yo de morrillo... Pues yo le escribía por Facebook a Wisin y Andel... Que... Saludos... Y así va... Por Facebook... Sepa la madre que nunca me van a contestar... Sacas... Y una vez también le mandé un mensaje a Skills, güey... Y me contesta el vato, güey... Yo dije... No mames... Yo estaba bien morrillo, güey... Sacas... Y me puso... No, gracias, carnal... Por tu mensaje... Muchos deseos... Échale ganas, güey... Yo estaba en sexto de primaria, güey... Sacas... Y yo desde... Desde cuarto, quinto de primaria... Soy fan de su material, güey... De su voz... Y yo le pongo... Carnal... Algún día, güey... Quiero ser como tú, güey... En sexto de primaria, güey... Yo siendo un morrito de 12 años, güey... Y el vato me contesta, güey... Nunca seas como yo... Siempre sé mejor... Siempre sé mejor que tú mismo... Algo así, güey... O sea, sé mejor que yo... Haz de cuenta, güey... Yo dije... Güey... Está terapiando un morrito... Y yo sé que estoy en primaria, güey... Sacas... O sea... Qué chingón, güey... Y le está diciendo algo real, güey... Otro artista egocéntrico... Hay que decirlo así... Qué chido... Muchas gracias... Gracias... Bye... Y ya, güey... Y ya... Y dice... Bye, pero te pone gracias con punto, güey... Es como chinga tu madre... Ya, no te quiero contestar... Entonces... Para mí era un sueño, güey... Algún día grabar una canción con skills... Era un sueño personal, güey... Sacas... De que, güey... Yo soy fan de esta persona... Desde cuarto, quinto de primaria, güey... Y ahorita a mis 20, 21 años, güey... Hice una canción con él, sacas... O sea... Sí... Al final, güey... Yo creo que... En mi caso, güey... Yo tuve como... Tengo a varias... A varias personas así... En los medios y en la música, güey... Porque la gente que no sepa... Yo empecé en música, güey... Yo me empecé a meter... A intentar a meter al medio... Fue en la artisteada... No fue... Frente a un micrófono, güey... Ahorita... Claro que yo estoy contentísimo... Haciendo lo que hago, güey... Pero yo me adentré en el teatro, güey... Y después la música... Y todo este rollo... Y después dije... Yo quiero ser... Este... Artista... Pero... Me encanta tener un micrófono en la mano... Me encanta tener un micrófono así... Y estar cotorreando... Hay muchas maneras de hacer arte, güey... Muchísimas maneras... Muchísimas... Este... Y yo tengo mis influencias, ¿no? En este caso... En la música siempre va a ser... Siempre le voy a decir que va a ser Michael Jackson... Siempre va a estar... Obviamente ya no puedo cotorrear con él... Este... Pero por ejemplo... Este... El micrófono... Tenía a Jess De León... Que es locutora de aquí de Monterrey... Este... Y una vez... Güey... Estaba muy morrido... Tenía como 15 años, güey... Y me acuerdo que estaba... Sobre Diego Díaz... Hay un Oxxo... Al ladito de la Sultana... Este... Estaba ahí... Y no... Vi su Instagram... No, estamos aquí en Diego Díaz... Porque estamos en... Repartiendo stickers de la... De digital y que no sé qué yo... Fuiste... De aquí soy... Y me fui en chinga, güey... Caminando hacia allá, güey... Se pudiese dar la vuelta... Y... Yo iba vestido... Como que iba a ensayo de teatro... Y dije... Pues ahí... Pasa enfrente del camión... No voy en el camión... Viva el vestido de Michael Jackson... Este... Y... Estaba esta... Y él decía... Sí, en el celular... Tranqui, va en su pedo... Y lo de que... Hola, Jess... Oye... ¿Me puedo tomar un foto contigo? Sí, claro... Y yo de... Fine... O sea, fan así... Y a morir de que... Soy tu fan... La chinga de la morra de que... Ah, no, hombre... No, hombre, súper chido... No, mira... ¿Puedo grabar una historia? Sí, sí, sí... No, hombre... Teníamos un amigo en común... Que es Amaya... Amaya también estuvo en digital... De que... No, es que Amaya... Que no sé qué... Oye, mira, te doy el sticker... Y que no sé qué... Y la madre... No he tenido el gusto de invitarla... Pero sé que si la puedo invitar... Yo sé que pueda acceder... Porque es una chava... Que se comportó a toda madre... Bien buena onda... Bien buena onda... Qué bueno... Y creo que todos tuvimos esa influencia... Me pasó con ya... Con Kurt también... Que es una influencia mía... En la música... Me lo topo... Y de repente... Yo fui como una chinga... ¿Qué está pasando, no? Tú ya estás experimentando, güey... Trabajar, güey... Con un... ¿Sabes qué me cae bien gordo, güey? El chile... ¿Qué? Por decir... Pero pues es mamá mía, güey... ¿Sacas? O sea, obviamente... Pues la música es para todos, güey... Y todos tienen el derecho, güey... Pero por decir, güey... Yo empecé desde los ocho años... A escribir, ¿sacas? Ya a meterle música, güey... Ponle a los doce, trece años, güey... Que empecé a conocer... Un poquito más el... Pues sí, el... El poner una música con letra... Vaya... Bueno, esa tela es muy larga... Entrando a la prepa, güey... Pues ya canté en la prepa... Y la chingada... Empiezan a conocer el nombre de panza... Al menos los de mi gene, güey... Estoy consciente... Esta... Nicolás, Las Puentes, La Zona, güey... Este... Y entrando a Facu, güey... Gente de mi gene, güey... Queriendo hacer música, güey... ¿Sacas? Ya a los dieciocho y diecinueve años, güey... Que yo... Güey, güey... O sea... No mames... Que yo me... O sea... O sea, que está bien... Está legal... Pero... Que tú te das cuenta, güey... Que lo hacen porque... Por fama... Por piensan... Por fólogos... Porque piensan... Ajá... Porque piensan que es contenido... Como un podcast... Una entrevista... O así, sacas... Pero eso es lo que, güey... Todos tienen el derecho, sacas... Sí... Como me cae bien gordo eso, güey... Sacas de que... Sí, sí, sí... Pasa con un chingo... ¿De qué, carnal? O sea... ¿Por qué, güey? O sea... A mí me... Me he topado, güey... Y no es por tirarle... Porque sé que los da caer en el saco... Si escuchan esto... No hay pedo, güey... Pues qué... Pero a mí me... Me zurra, güey... No me... Así lo digo, me zurra... Ajá... Porque yo tengo gente en teatro, güey... Hay gente que no tuvimos las capacidades... O no soy... No, pues... No, creo que es la palabra incorrecta... Creo que no tuvimos... Este... Las mismas oportunidades... Algunos... De estar desde muy chiquito, güey... Cantando... Bailando... Estudiando eso... Estudiando actuación... Y luego llegas al teatro, güey... Y te topas con esa gente... Y decir... Ah, ya... No mames... Es que yo que estudié la chingada... Pero no ven el detrás, güey... Ajá... O sea, no ven el detrás que a lo mejor... Por ejemplo, a mí... Este... Siempre fue deporte, güey... Bueno, esa es otra, güey... Esa es deporte... Que a mí me... Me zurra, güey... Porque yo lo experimenté un chingo... De que... A veces... Los mismos compañeros... Se burlan, güey... De tu actuación... Y dices, güey... Claro, tú estoy hablando de cuando recién... Empecé a subirme a... Es que es un estudio, güey... O sea, el hacer arte... A fin de cuentas es un estudio... Sí, es un estudio, sí, sí... Y es un estudio creativo, güey... Sí, no... O sea, que tú mismo vas... Tanto experiencias, etapas, güey... Momentos que has tenido... Ya sea tristes, felices, güey... Este... Altos, bajos... Es un proceso creativo, güey... En el que tú puedes dar un fin... De crear arte, ¿verdad? Sí, creo que es la única... La única profesión... Por llamarlo así... Yo no lo veo como profesión en realidad... Yo nunca he llamado... Algo que te divierte y que te gusta... Yo nunca lo llamo profesión... Jamás... Sí, para mí no es un hobby... Sí... ¿Sacas? O sea, mis papás me decían de que... Velo como un hobby... A mí me lo llegaron a decir cuando yo... Ni de pedo... Yo una vez llegué así... Tenía... Tengo 20 años ahorita... Yo tenía unos 16 años... Quiero estudiar música... ¿Qué instrumento tocas? La guitarra... Y... El pago... Y si mejor te... Y si mejor estudias otra cosa... Y lo... Bueno, comunicación... Ajá... Es lo mismo... Es que... Güey, yo quiero hacer esto, güey... Y al final lo estoy haciendo, güey... Sin estudios lo estoy haciendo... Pero digo... En lugar... Creo que... Y va a haber alguien que va a ver... O a lo mejor un niño... Que está viendo esto... Y que está escuchándonos... Creo que el... Y o algún papá... Que lo está escuchando o algo... También... Apóyalo, güey... O sea... No le digas que no... Ya en un futuro... El hijo va a crecer... Todos vamos a llegar a una edad... Donde... Es que tienes mucha razón en eso... Que dijiste ahorita, güey... Puedes decir a mí desde chiquito, güey... Me hubiera encantado, güey... Que me hubiesen metido a clases de canto, güey... Sacas... O a clases de literatura, güey... De composición, güey... Todo eso lo tuve que aprender yo solito, güey... Sacas... Pero también puedo decir... Me metí a una clase de piano y guitarra, güey... Pero... Creo que ya lo dije con... Con Ale Valencia, creo... Este... Yo veía que... El del piano y el de la batería... Y el de la guitarra... Estaban hasta atrás, güey... Sacas... Y el del micrófono en el chido... El de enfrente, güey... Yo quiero ser ese... Yo quiero estar enfrente... Con el micrófono... Y ser el principal, sacas... ¿Por qué? No sé... Pues desde Morrito, sacas... Entonces yo dije... Voy a trabajar en yo ser el... El de enfrente, ¿verdad? Sí... Me parece que me pasó cuando... Me adentré en el mundo del... De la música, primero... Porque yo me adentré primero a la música... No al teatro, ni a nada de esto... Primero me adentro en la música... Y yo di... Y... Empecé con Lira, ¿no? Hacía... Hay que sacar dos, tres acorditos... Y ya... Esto, lo otro... Y la chingada... Y luego fue como un... ¿En serio quiero estar de lado? Ok... Claro, sacas... O sea, creo que a todos nos pasa... Pues es... Al final es ego del ser humano... Este... Quiero estar al lado del artista... Chingón... O quiero ser yo el artista chingón... Ya... ¿Sí? Y no ser famoso... No confundamos... Porque ya lo dijo Panza... Ya lo dije yo... No confundamos ese término... Porque cero, cero, cero... Ceres igual... ¿No? Porque lo vemos con un chingo... Este... Con un chingo... Y no... Pudiera decir... Ahorita sacamos una lista de un chingo... Pero son las que se quedan artistas... Pero que lo único que son... No son ni famosos... O sea, que la gente los ha hecho famosos... Por pendejadas... Ahorita el TikTok, güey... Que yo lo veo una plataforma... Súper chingona, güey... Sí... Ahora que fui a Ciudad de México, güey... Quería grabar un TikTok... Que ya al final no... No pude... Porque ya seguía yo... O sea, que no alcancé... Pero escuché un comentario, güey... Del típico rapper mexa, güey... Acá... Tumbadote sacas... Prietote... Este... Pues tirando hate... Sacas... De que eres a todas de un TikTok, güey... Sacas... Y dije, güey... Qué pendejo carnal... Sacas... Es lo mismo que yo ahorita... Del rebaño de Dañanqui... Güey... Ahorita tienen las redes sociales... A la mano, güey... Sí... Sacas... Me puse a checar varios Instagram, güey... Pues si yo tengo 3 mil, güey... Son poquitos, güey... Yo sé, sacas... Sí... Pero me puse a checar, güey... Eh, güey... De ese mismo concurso... El que fui a México, güey... Banda que ni siquiera tenía Instagram, güey... 200... 300 seguidores... Sacas... Sí... Y digo, cabrón... Tienes una herramienta, güey... En tus manos, güey... Úsala, güey... Es gratis, güey... Sí, es gratis, güey... Sacas... O sea... Lo más es subir contenido, güey... Yo lo que hago es subir contenido, güey... Ya, güey... Los seguidores van llegando solos, sacas... Sí... Lo de hecho... Lo decía Dal Ramones, de hecho... O sea, cuando le... Ah, Dal Ramones ya tiene una infinidad de... De... De entrada de experiencia... Ajá... Y segunda de entrevista es que... Obre otro rollo... ¿No? Sí... Y lo... Siempre es otro rollo esto, otro rollo el otro... Y lo de... Siempre lo dice... En aquellos años... No había un YouTube donde yo subiera un monólogo... No había un... Eh... Un TikTok donde yo tenía que subir el monólogo que me escribieron... O que... Desde que yo dije... Yo quiero hacer esto... Yo... Podría haber... Comprado una cámara de celular si yo lo quería hacer... Y a transmitir en Facebook... Y chingue su madre... Yo lo hacía... Pero no había esas oportunidades... Tuvimos que picar piedra poco a poco... Ajá... Si ahorita tienen esta facilidad... No veo la... No veo por qué dificultarse las cosas... Y tiene razón al final, ¿no? La cuestión aquí es que... Creo que estamos en una generación y no sé si concueres en eso... Que es huevona, güey... Que es chingona... Porque es muy creativa, güey... Tiene un chingo de potencial... Yo creo que es la generación que más potencial le he visto, güey... Claro, pues yo estoy joven, güey... Pero mis papás me lo han dicho... Me lo han dicho... Psicólogos... Me lo han dicho gente... Por ejemplo, tengo amigos astrólogos... Y que me dicen... Güey, es que... Te lo dice la astrología, güey... Esta generación es la más... Es la que viene con más potencia de todas, güey... Y aún así... Se siguen quejando de muchas cosas... No sé si ahí concuerdes conmigo, ¿no? Somos muy quejumbrosos, güey... Sí... Al chile... Sí... Puede decir yo... Pues jalo, güey... Sacas y... Me he dado cuenta, güey... Al menos de mi círculo... Tengo varios círculos sociales, sacas... Los loquitos... Los fresitas... Los de fiesta... Los de la cuadra, güey... Los de la esquina... Sacas... Porque hasta en el barrio... Son varios círculos, sacas... Entonces... Los de la iglesia, güey... ¿Me explico? Entonces... Muchos yo veo, güey... Que no quieren trabajar, güey... O sea, no quieren ser empleados, güey... Ya están pensando en el aspecto de poner un negocio, güey... O yo no voy a tener por qué ganar mil quinientos, dos mil pesos a la semana, güey... Sacas... Pero yo lo veo en el aspecto de que, güey... Es currículum, güey... Sacas... O sea... ¿Tú cómo vas a poner un negocio, güey? Y vas a aprender a tratar a un cliente, güey... Si nunca fuiste parte de un equipo de trabajo, güey... Que tuvo problemas con un cliente, güey... Sacas... Oye, es que no hay tal salsa... Y el típico cliente... No mames... Pues si yo vengo a estos tacos por esta salsa... Sacas... Y el... ¿Cómo vas a saber qué responderle a esa persona? Y que... Oye, discúlpeme la chingada, güey... Venga esa mañana, le doy un cupón, va... Para que no se agüite el cliente... Pero que el cliente siga viniendo a tu negocio, sacas... ¿Tú cómo vas a saber eso, güey? Si no tienes experiencia... Sí, sí, me entiendo un poco... Sí, sí, sí... Digo, al final... Es un equipo, güey, al final... Pero creo que tenemos que pasar esas... Como que esos son niveles... En el ser humano... Que no están escritos... Pero que siempre tenemos que pasar... Por ejemplo... Ya, ahora, perdón... Está ese círculo, va... O esas personas, vaya... Que también me considero ellas... A veces... Pero también están las otras personas, güey... Que se conforman con un trabajo... Nepe, güey... Sacas... O sea, un trabajo... Super vaisa, güey... Que tú... Que es lo que te dije al principio... Que, güey... Yo veo a mis compas y digo... Carnal, tú puedes hacer más, güey... Sacas... Tú puedes hacer más, güey... Pero ya tienes la prepa, carnal... O sea... Quierete, rey... Sacas, o sea... Y puedes crecer, güey... Creo que cualquiera... Cualquiera, cualquiera... Cualquiera... Hay algo que me decía... Una vez lo vi en un video... No sé, no recuerdo bien qué es lo de... Quién me decía... Creo que era Pilar Sousa... Sí, Pilar Sousa... Que es una chava que habla de... La ley de atracción... Y la ley de atracción... Todo este rollo... Y decía... Pues... Dios no te quiere ver... Ni el universo... Te quieren ver sin dinero... Carente... Ellos no te quieren ver eso... Tristemente... La sociedad nos ha creído... Que ellos nos crean todo... Pero no es así... Dios no te va a creer... Si tú chocaste el día de mañana... Allá... Él no te lo creó... Al final es lo que traemos cargando... Al final es lo que nosotros traemos... Ya... Ni Dios... No sé en lo que crean... Pero... Ni Dios... Ni el universo... Ni hay gente que cree en santería... Hay gente que cree... Otro tipo de religiones... Sí, que a veces se confunden mucho... Con la voluntad de Dios... También, ¿verdad? Pero nada... Nada... O sea, cualquiera... Cualquier religión... Creo que no te quiere ver empinado... O sea, cualquier Dios... No te quiere ver en el suelo... Así que serían... Muy tontos... Yo creo que por eso quisiste... Mucha gente atea... En este caso... Este... Nosotros... No sé si fue desde casa... O nos inculcar... O... Viene todo desde el grupo... Donde venimos... Que siempre fuimos muy apegados... A este rollo... También incluso la palabra... Sí, carmán... Yo considero... Que los mejores amigos... Y los más leales... Los encontré ahí... O sea, los leales... Los encontré ahí... Los... Las personas rectas... Que sin pelos en la lengua... Te lo decían... Con quien te podías divertir... Pero que también había momentos serios... Pero que también podías compartir lágrimas con ellos... Sin miedo a lo que te pudieran decir... Los encontramos ahí... Yo lo considero así... No sé si tú también... Sí... Este... 100%... Sí... Mis mejores amistades... Que he conocido... También... También vienen de ahí... Sí... Este... Ahorita que... Ya nos salimos un poquito del tema del... Me gustaría... Regresar tantito... Porque... Quiero hablar de algo bien chingón... Que te pasó... Este... Que fue ganar el concurso... Güey... Qué pedo... Güey... Cómo llegas ahí... Cómo... Cómo... Esto es una serie de pasos... Güey... O... Simón... Este... Hubo un concurso en Facebook... Por la pandemia... Güey... Ajá... El que tú tenías que mandar un video tuyo... Este... De unos versos tuyos... Güey... Sacas... Y yo dije... Pues va... Déjame escribo algo... Pum... 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 Paz... Mandé mi video... Güey... No... Pues quedaste entre los primeros de aquí de Monterrey... Sacas... Creo que... Tengo entendido que se fue a un estado por estado... Güey... Y al final... Güey... Pues hubo un concurso nacional... Sacas... Entonces... Pues me hablan... Güey... Un mes antes de la final... Sacas... Nacional... Güey... Ya después de los procesos de... Mándate al video... Ahora manda este video... Manda saludos y la chinga... Pasa todo eso... Y pues ya me... Me hablan para la final... Yo no traía feria... Güey... Sacas... O sea... Estaba jalando... Pero no traía feria en sí para eso... Güey... Vendí una laptop... Carnal... Vendí varias cosas... Güey... No me acuerdo que tanto... No sé si hice un rifao... No sé... Sacas... Pero conseguí la feria... Güey... Y yo dije... Güey... Es mi primera vez en Ciudad de México... Tocando... Güey... Yo quiero un hotel... Al lado de la... De la independencia... Sacas... Para creérmela... O sea... Si voy a ir... Voy a ir bien... Güey... Sacas... Mi jefe... O varios camaradas... Que iban allá... De que... No hombre... Aquí te quedas conmigo... No hay pedo... Aquí... De que aquí tengo un caño... No ni mera... Yo voy a ir a un hotel... Me lo va a vivir chido... Güey... Sacas... Y solo... Güey... Mi carnal... O niño... Mi tatuador... Camarada... De que... No hombre... Yo me voy contigo... O amadeo el de la esquina... O del barrio... De que... No hombre... Yo me voy contigo... Dime cuánto es... Y la chinga... Y yo también como que me sordeaba... Sacas... De que... Carnal... Quiero vivir esta experiencia solo... Güey... De que... El saber que se siente... Güey... Irte solo... Güey... A... A vivirla... Llegué al concurso... Güey... Desde las 10 de la mañana... Había fila... Güey... Cingo de gente... Güey... Éramos 80 participantes... Y desde que estamos en la fila... Ya yo escuchaba comentarios... De que... Mira güey... Él es panza... Güey... Y yo en la fila... De que... Ah... Pues... Chido... Güey... Sacas de que chido... Vino un botón... Un morro en la fila... Me pidió una foto... Y así... Entonces yo... Desde ahí dije... Qué bonito güey... Sacas... Entonces ya llegamos... Me registré güey... Carnal... Eso fue a las 10 de la mañana... Güey... A mí me tocó... Mi turno güey... Como hasta las 2 y media... 1 de la tarde... Güey... Cantar la primera rola... Güey... Desde las 10 de la mañana... La primera rola... Güey... Sacas... Porque si van de 10 en 10... Sacas... O sea... Primero estos 10... Ahora otros 10... Éramos 80... Güey... Sacas... Puta güey... Entonces a mí me toca... Cantar la primera rola... Como a mediodía... O a la 1 de la tarde... Eh güey... A la banda acá güey... Turmiéndose güey... Sacas... O sea... Somos raperos güey... Pero... 4 o 5 horas güey... Sí o sea... Pues obviamente... Y sin ningún refrigerio ni nada... Sí había refrigerios... X Simón... Este... Entonces güey... Yo me subo güey... Iba solo carnal... Entonces yo dije güey... ¿Qué tengo que hacer güey? O sea... La gente de aquí no me conoce güey... Sí o sea... Yo como que... Voy a cantar a los jueces güey... No voy a cantar a la gente güey... Pero... Ah güey... Yo cambié ese chip... Sacas de que yo le quiero cantar a la gente güey... Sacas... O sea... Yo vengo aquí güey... No a cantarle al juez... Yo vengo aquí a que me conozcas... Ciudad de México güey... Sacas... Sí... Entonces... Era más como una inversión de promoción... ¿No? Era como nada más... Ajá... ¿Qué hiciste? Una inversión... Entonces desde el principio... Yo dije güey... ¿Qué hago güey? O sea... Ahorita que me suba yo güey... ¿Por qué me van a gritar güey? A capaz si la rola está chida güey... Entonces... Fui el gordillo argüendero güey... En el estadio de Tigres güey... Sacas... El que mueve las masas... Desde que se subió el primero a cantar güey... Termina el vato... Y yo... Eh... Chingón perro... Y luego... Grítenle... Apláudenle... Bien perro mamalón... Sacas... Para que cuando yo me subiera a cantar... Todos decían lo mismo también... Todos decían... De que ese gordillo me aplaudió güey... Deja yo también le aplaudo güey... Y así fue güey... Me subí güey... A todos durmiéndose... Ajá... Me acordé de la secundaria güey... Acá de las... De las mañaneras de... Que hacías activación física güey... Sí carnal... Y me subí güey... Todos acá... Dos, tres acá durmiéndose... Y dije... Chale güey... Ojo... Todos iban con sus productores güey... Con familiares... Con su crew güey... Yo iba solo carnal... Entonces yo solo me tuve que idealizar todo eso... De que... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces le dije a la banda... Eh raza... Apóyeme a pararme... A pararnos tantito por favor... Vamos a estirarnos y la chingada... Eh gordo... Había un gordo que cantaba también ahí... Eh gordo... Tira mi esquina güey... No hombre Simón... Y el gordo... Eh... A ver... Levántense... Eran como 200 personas carnal... Sacas... Era un salón grande güey... Eh... Levántense todos... Vamos a estirarnos... Todos se levantaron güey... Empezaron a estirar... Y antes de que se sentaran... No ya está bandita... Este... Los que se quieran quedar parados... Este... Apóyenme parados... En esta canción... No pues ya la banda no se sentó güey... Entonces empiezo a cantar güey... Así que entonces llevo un punto a mitad de la canción güey... Que ya todos están cantando Sanico güey... No mames... San Nicolás... Nena San Nicolás... Y todo... Yo levanto una la mirada güey... Y todos con las manos así güey... 200 gente con las manos así güey... Yo dije... No carnal... Ya güey... Sacas... O sea... Lo sentí muy bonito la vibra güey... Sacas... No chingón güey... Entonces ya pasa la segunda canción... Este... Pasé a la final y la chingada... La final esa estuvo acá... Pues dijeras tú... Pues reñida güey... Se estuvo reñida la neta... Pero pues se logró el objetivo... Pero fue... Ahí fue concurso de... ¿Era canción por canción? ¿O la final fue first time? No, no, no... También era de canción... Sí... O sea... Fueron combinados... Ajá... Se tiraban acá chido... Y también la rola... Ajá... Simón... Este... Y ahí cuando... Va a ser la final güey... Bueno de entrada... ¿Quién estaba de juez? Estaba alguien... Estaba Tino Pingüino... Estaban... Es que el Chile no los quiero mencionar carnal... Nomás a Tino Pingüino... Porque me trataron bien culero güey... La neta... Al Chile... Hubo jueces de allá... De Ciudad de México güey... De Rappers Masters... De... De la Old School... De ahí de Ciudad de México güey... Que si los ubico... Me trataron culerísimo... Que dice el Chile... Por ser de Monterrey güey... Sí... Culero güey... Sí carnal... Machín güey... Fíjate que lo vi una vez güey... No sé si sea la... No es la misma rama... Pero... Una vez lo decía... Luis Agarre güey... Cuando fui allá a Ciudad de México... A dar mi primer show... En Estamparados... Este... Los... Los comediantes de allá... De Ciudad de México... Estaban de que... ¿Quiénes son ellos? De la chingada... Y hablando mal de... No tenemos nada en contra... O sea... Hay mucha gente... Yo conozco gente de Ciudad de México... Que son poca madre... Este... Pero si se ven... Allá sí está muy... Muy clavado el pedo del ego... ¿No? De que... No puede venir alguien de otro estado... A querernos quitar... Como este... Este mundo que ya es de nosotros... Y que nosotros hicimos aquí... Con el que me cotorré bien verga... Fue con Tino el pingüino güey... De hecho me pasó su celular... Aquí lo tengo el contacto güey... Fue con el único güey... En la final güey... Preguntándole así como... ¿Qué? ¿Tú por quién votaste? Porque pues yo gané güey... Y Tino pingüino me voltea a ver... Y me hace así nomás... De que no tengo un... O sea... Sí... Respeto güey... Respeto... Claro... Entonces sentí bonito eso... Pero de los demás jueces... Ay güey... El Chile no los quiero mencionar... Sí güey... Este... Está bien chingón güey... Porque yo vi la foto que subiste a Facebook... Este... Y subiste el premio güey... Subiste la cantidad y todo este pedo... Yo no sabía güey... Que habías vendido tus cosas güey... Sí güey... Este... Y te regresas con un premio güey... Qué chingón güey... ¿Cómo se siente ese pedo güey? Se siente bien bonito güey... La neta... De principio no me la... No me la creía güey... Porque güey... Yo gano güey... Dos, tres locos así güey... Queriendome verillar güey... Porque yo había ganado güey... Y yo iba solo güey... Y... No es tu barrio güey... Sacas... No es tu ciudad güey... No es tu colonia güey... Es como que de repente... Tú estás... Tú estás ahorita... Y de que... Ay... Necesita el panza... Si algo pasa... Pues déjame rimo con él acá... Le perdió para hacer bola güey... Sacas... O algo güey... O una fiesta... No güey... Yo ya estaba solo güey... Me encotorrié todo el evento... Con unos vatos de Culiacán güey... De Sinaloa güey... Entonces... Eran tres vatos güey... Al final que gano güey... Se arriman los de Culiacán conmigo... Y me dicen... Compare... Acá... Plebe va... Plebe... Que arrímate güey... Que vamos para afuera... Nosotros te acompañamos güey... Que para que pidas el uve... Y la chinga... De que cálmate aquí con nosotros... No te vayan a hacer algo güey... Y dije güey... Gracias güey... Sacas... Porque pues güey... Yo tenía el pinche disco acá... Del disco de oro... Traía la feria en efectivo... Aquí en la bolsa güey... Y traía el... Papel para la foto güey... Que... Está ahí en pinche las botas... Acas... Que viene acá firmado... Y solo güey... Con las... Sí güey... Entonces yo traía todo güey... Doblado güey... Que a la verga... Y tiramos un paro con esto... Y no me hicimos... Me subo al Uber güey... Ya me voy para el hotel güey... Al Ángel de la Independencia... Pues había sido la final del Cruz Azul güey... Ajá... Y de repente un chingo de motos... Y un chingo de carros... Y la chingada... Y el del Uber... No hombre papi... Es que ahorita... Acá habla güey... No papi... Es que ahorita... Jugó el Cruz Azul güey... Y pues ganaron güey... Dije... Ah no pues que chingón güey... Y me dice... No pero si la hacemos... Y yo... Si la hacemos de qué... No pues es que siempre que hay algo... Se juntan en el Ángel de la Independencia güey... Vale güey... Y pues ahí está mi hotel güey... Ah la chingada güey... Pero si se hace que... No mi Simón... Déjale piso... Y le pisó y la chingada... Y ya nomás se para en una... Y me dice güey... Ya está todo tapado güey... O sea no... No güey... No... Este... Aquí bájate... Y yo vergas... Y le dije... Pero... ¿Dónde estoy va? O sea... Me dice... No mira... Este... Aquí todo derecho... Le dije el... El hotel que me había quedado... Me dice... Aquí le vas a dar todo derecho... Y ahí está el Ángel de la Independencia güey... Tú dale todo derecho güey... Van como unos 3 kilómetros güey... Tú dale todo derecho... Y vas a llegar a tu hotel güey... Vergas güey... Oye... Un verbo de gente güey... Un verbo de gente... Entonces hombre... Salieron todos los cucarachos... De la Ciudad de México güey... Todos allá andan en moto güey... Todos andan en moto güey... Oye güey... Pues me guardo el celular... Trae el dinero aquí en la bolsa izquierda... El efectivo... Este... Me puse la tarjeta también... La cartera aquí también... Enrollé el... El... El papel güey... Lo puse como de funda... Al cuadro sacas... Porque imagínate... En la... En la... En la madrugada güey... Con un cuadro acá... Con un disco de oro sacas... Sí... Mamó güey... Me lo toman... En corto sacas... Oye güey... Pues yo iba así güey... Caminando en berguiza... Apenas me bajé el Uber güey... Un vato en pelotas... Con la playera del Cruz Azul de afuera... Arriba el azul papi... Arriba el azul... Y yo dije... No... Llámame güey... Sacas... No... Ya no me persiné carnal... Te lo juro que me persiné... ¿Por qué güey? El cuadro y el papel... Vale verga... La feria carnal... Sacas de que... Pues te perdió para regresarme con algo güey... Oye no... Yo iba caminando... Un chingo de motos güey... De repente hubo un lapso güey... Este... Como de unos 5 metros güey... Todo oscuro güey... La cuadra toda oscura güey... La típica lucecita así de Batman... De acá güey... Y dije... Verga güey... A ver si no me sale alguien güey... Hombre caminando... De repente dos motos así... Y luego se me quedan viendo... Y se paran... Y yo... ¡Simón azul! Y yo... Chido... Y se van güey... Y dije... A la verga güey... Oye no... Pues seguía caminando güey... De otra cuadra güey... Y la siguiente cuadra igual... Toda oscura güey... Y yo veía que venían dos vatos güey... Dos vatos... Y yo volteando para atrás güey... Dije... No mames... O sea ya... Ya ya ya... Sacas aquí... Vienen dos vatos... Ya fue güey... Todo oscuro güey... Sí carnal... Yo prendo a uno... Y corro güey... Sacas... Prendo a uno... Sí... O sea no sé güey... Ya estabas haciendo el plan en la cabeza güey... Sí... Yo venía acá con el puño así va... No venían de la mano... Eran dos cotillos perro... Chile carnal... Te lo juro güey... De que... Uf... Safe... Sacas de que... Safe... No vaya a seguir caminando... Llegué al ángel de independencia... Eh güey... No podías... No podías pasar güey... O sea era todo el círculo lleno de motos güey... Sacas... El ángel de independencia lleno de motos... No voy a entrar al hotel güey... Me encueré carnal... Sacas güey... Quedé en boxes güey... Y me acosté en la cama y dije... Ya güey... O sea ya llegué al... Ya llegué al cuarto... Sacas ya güey... Sí güey... Y ya... O sea fue como un... Fustamadre ya güey... Al día siguiente un desmadre Cris... Sacas... No mames... Este... Paredes grafiteadas güey... Chingue de basura güey... Había como un tipo... Un mini super... Un oxo güey... Para que me entiendas... Lo cristalearon güey... O sea... Yo digo güey... ¿Por qué güey? ¿Por? ¿Güey por? Sí o sea de broma... Ajá o sea... Eso aquí no se hace güey... No el día chico no... O sea ganan tires... O ganan rayados y... Digo güey... Ha habido muertes va pero... Pero no... Cuando no atacas un oxo... No pero por ejemplo... Lo ves aquí en Monterrey güey... Que ha cambiado un tigres y se... Sí claro se van a la macro... Ajá... Y güey... Y eres amigo del 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 de al lado güey... Sí sacas... Te haces amigo el de al lado porque... Ganamos güey... Sí porque ganamos... Sacas... Allá no güey... Pero ganamos difícilmente... Al menos que sea tigres y rayados... Sí ajá... Y tiene que haber una pinche rivalidad... Cabrón... Acá y la banda dice... No aquí la banda si es güey... Aquí la banda se es madre güey... No mames... Güey pero por ejemplo... Imagínate güey... Que no fue una marcha güey... Y desmadaron... Un súper güey... Ajá... Sí güey... Imagínate cuantas son las marchas güey... Que tanto hacen... Ahora digo... Lo criticamos nunca... De hecho... Estuvo a punto de tocarme una marcha güey... De un... De un... De unas chavas... O sea... De las mujeres... Pero al final de cuentas no se hizo... Mijón... De un taxi que al final de cuentas no se hizo... No mames... Pero ya estaban cerrando calles también así... La chinga... Y dije... Uy... De buenas güey... El chile de burguen... El aspecto de que pues voy solo güey... Y no conozco a nadie... O sea... Que voy a ver güey... Y no es tu barrio como lo dijiste... O sea... No es tu barrio güey... Vas a valer queso güey... Sí güey... Yo creo que la iba rezando güey... Cuando ibas camino al hotel güey... Sí carnal... Y padre no es... Güey... No... Ya llegué al hotel güey... Hice un live en Instagram güey... Verbo de raza carnal... Verbo de raza se conectó güey... Que nunca se habían conectado a... Yo dije... Qué bonito güey... Sacas... Y todos... Todos... Pues yo empecé a contar lo que... Lo que pasó el concurso... Y cómo estuvo... Y pues todos viéndolo güey... Sacas... Qué chingón... Oye güey... Para... Para finalizar y... Y decir algo... Bonito... Más allá bonito güey... Este... Vamos a poner así que... Que tú digas güey... Para que... Si lo ven algunos rappers güey... Pues que estén... Ya tocamos el tema de W Corona güey... Pero... ¿Quién te falta güey? ¿Quién? O sea... ¿Quién dices? Este güey... Este... Esta inminencia güey... Tengo que hacer una colaboración con él güey... Voy por Darius y por Aby Quintanilla... Güey... Aby Quintanilla y Darius... Si Dios me lo permite... Este... Aby Quintanilla güey... Soy fan de los Cumbia King güey... Soy fan de Selena güey... De... De... De su carrera güey... De él como productor güey... Como músico güey... Entonces para mí es una meta güey... Y algún día... Algún día... De perdido... Componer una canción con él... De perdido güey... Sacas... No pero estamos de acuerdo que es un... Pero ya sería colaborar con él... Sacas... Pero vaya... Está en otro nivel el vato güey... Trabajar con él carnal... Es un sueño muy grande para mí... Y ahorita... Pues si me gustaría... Hablar con el Darius güey... Y acá presentarme con él y todo el show... Digo hace poquito ya fui a su cantón güey... No más... Este... Ahí estuvimos pero... Pues si sentarme... He perdido con él unos cinco minutitos... Para que me dé la oportunidad de escuchar mi material güey... ¿Qué viene güey? Este año... Este... Después del disco decidí hacer Puros Sencillos Cris... Puros Sencillos... Ahorita estoy trabajando con Danny Brasco güey... Que es el DJ de Darius... Es un productor de la Red Bull güey... Acaba de sacar un disco con Johnny Beltrán... Este... Ya tenemos el video... Ya no... Ahorita anda en República Dominicana el compare... Este... Un concurso de la Red Bull... De los de Batalla de Gallos... Y mi hijo... De hecho en la madrugada estaba hablando con él... Me dice... No hombre llegando... Fijamos fecha va para vernos... No ya está... Este... Se viene en... Mergas güey... Tengo otra con... No es que... Es que ya hay contrato... Sacas... Sí, sí, sí... A veces... La duela nada más que... Que nunca creí... Que nunca creí que yo fuera a decir a esa mamada... Sacas de que... No es que no puedo decir... No puedo decir porque hay contrato... Que yo... Que mamada güey... Sacas pero sí como ya... Como ya hay firma güey... Pero chingate a su madre el contrato... Me hicieron firmarlo güey... Porque ahorita ya no ganaron para una chingada... Ya, ya... De contrato güey... Y no puedo hacer tiktoks por eso güey... Ah ok... No puedo hacer tiktoks por eso... Pero a veces lo digo fuera del aire... Ya, ya... Este... Güey... Todo el éxito güey... No, muchas gracias güey... Yo sé que... Vas muy bien güey... Vas en un buen camino... No soy quien para criticar ni nada güey... Pero sí como compa te lo digo güey... Que a Chile... Que chingón que te esté yendo... También güey... Que chingón que te fue... Que ganaste un concurso güey... Que chingón que... Vas a trabajar con gente como... Para empezar estás trabajando con alguien... Con un DJ de Darius güey... Darius... Ya lo sabemos que pedo... Sí mon... Este... Tus videos güey... Que lo estás rompiendo también en eso güey... Las visitas se están subiendo en tus rolas... Sí güey... Y eso en Chile... Este... Es de admirarse güey... Porque no cualquiera... No cualquiera hace eso... Sí yo la neta no esperaba mucho... Estuve un año güey... Te lo platiqué ahorita fuera de cámara güey... De que... Mataron a JV y luego se suicidó Finner güey... Estuve un año sin hacer nada güey... Porque así me pegó mucho ese pedo güey... De la muerte de mis compas... Y el suicidio güey... Entonces el... El activarme güey... Es la gente güey... Es la gente a la que le tengo que dar gracias... Y el apoyo güey... El apoyo de la gente... Creo que es vital ¿no? Un artista sin fans... No es nadie güey... Sí mona Chile... Un artista sin fans... No es nadie... Por más que seas el mejor cantante... El mejor música... Sí porque dicen... No yo hago música para mí... Ni merga güey... Este creo que... Siempre va a haber alguien que se va a conectar... Con lo que dijiste... O con alguna rola... O con algo... Pero con algo que tienes que dejar en... En esta sociedad que... Que hoy en día toman todo... Que esperemos si tomen algo de lo chingón que... Que estaba... La plática estuvo muy chingona güey... Te doy las gracias güey... No gracias a ti por la invitación... Este... Todos los éxitos del mundo güey... Este... ¿Algo que quieras agregar? Eh... Simón... Saludos para el pueblo país... De la... De la Fome 28... Saluditos a toda la bandita de la Fome 28... Es una clica de ahí... De... 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 De Jardines güey... Saluditos a toda la Fome 28... Y... Pues aquí andamos bandita... Muchas gracias... Este es el panzón... No olían... Las redes sociales de nosotros... Van a estar apareciendo en la pantalla... ¿Verdad? En la pantalla... Incluida en la descripción... Se las vamos a dejar... Muchas gracias por... Quedarse a ver el podcast... Suscríbanse... Activen la campanita... Síganos en nuestras redes sociales... Eh... Me encuentran en todas las redes sociales... Como... Chris.beoromerocero... Y... Yo estoy como panza MX... Panza con doble S... Y... Pues agradecerte también mano... Te deseo mucho... Mucho éxito güey... En este proyecto... Aunque ya tienes a tu equipo de producción güey... Este... Vi el video que tienes... El último que sacaste con Gaby Llanas... Este... Pues nada que ver... De que ya... Se ve más producción ¿no? Y me da gusto güey... Te lo dije fuera del aire... Y cuando llegué... Te dije Cris... Que bueno güey... O sea... A mí me gusta ver a mis amistades activas güey... Y es... Es algo que no muchos hacen güey... Entonces para mí me da mucho gusto... La neta... Gracias hermano... Entonces... Sigue sonriendo güey... Sigue sonriendo a la gente güey... Y que nadie... Nadie te detenga güey... Este... Conozco tu... Tu casa güey... Sacas... Me abriste las puertas de tu casa... Tu casa... Que gracias... Entonces... Sé que pego contigo... Sé que también te lo has pelado güey... Sé que también lo has batallado... Entonces... Sigue le echando vergasos güey... No hay de otra carnal... Todo para adelante... Muchísimas gracias a todos... Gracias carnal nuevamente... Y nos vemos en el próximo video... Chao...